¡Ay! Abuelo, mira lo que me lo cojo. Mira lo que me lo cojo. Mira lo que le cojo es el papel. Mira, qué hermoso. No puedo sacarlo. ¿Y tu papá te lo vas a sacar? Ah, son para las uñas. A ver, acá. No se puede sacarlo. Se abre por el papel. Muy bien, ché. Muy bien. ¿Tiene para uñas? Sí. Ah, es para comer uñas postizas. Sí. ¿Qué pasa? Ahí veo una madre de una compañera y dice, ¿Ya estás preparada para las clases? No, de un varón. Ah, de un varón. Y mirá. No, no me queda. Esperá, hay que pegarlas a esas. ¿Ese es pegamento para pegarlas? ¿Cuál? Me parece. ¡Oh! Te saltó unas uñas, eh. Esta. Ah, esa es la tía Carla con las uñas. Ah, y con brillo. ¿Es eso que es? Con brillo. ¿Puedes sacar? ¿Qué pasa? Todo lo Waltz tiene verde. Un grito. Un grito.